El año va a terminar, ya lo triste hay que olvidar Porque en el mes de diciembre todo es felicidad En diciembre soy feliz, y en los otros meses más He dejado mis tristezas, que alegres la Navidad Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegría quiero ver en la Navidad Soy feliz, soy feliz en la Navidad Alegría quiero ver en la Navidad Ay, se acabaron ya mis penas porque viene Navidad Soy feliz en la Navidad Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad Soy feliz en la Navidad Ay, que jingle bell, jingle bell, jingle all the way Soy feliz en la Navidad Soy feliz en la Navidad Soy feliz en la Navidad Ay, que soy feliz, soy feliz, te alegres la Navidad Soy feliz en la Navidad Ay, que para mí ya no hay tristeza, todo es felicidad Soy feliz en la Navidad Soy feliz en la Navidad Soy feliz en la Navidad